¡Qué bueno tener un escondite! ¡De hablar al sabido que era así! Somos propietarios del universo Somos medio metro cuadrado Somos, somos el planeta entero para siempre ¡Ja, ja, ja! ¡Ecuánime, involución, reprochable y corruptible! ¡Daleado, solitario, sin culpas que me pilguen! ¡Ja, ja, ja! Eternidad, perpetuidad, perentira ¡Subsistencia! ¡Tiempo cambiante, amiga mía! ¡Qué bueno tener un escondite! Somos propietarios del universo Somos medio metro cuadrado ¡Somos, somos el planeta entero para siempre!